Y estas son 15 actrices coreanas más seguidas en Instagram. Hay muchas formas diferentes en los tiempos modernos de mantenerse al día con sus celebridades coreanas favoritas, ya sean YouTube, TikTok, cafés de fans, Twitter o alguna otra aplicación de redes sociales, uno de los más populares sigue siendo Instagram y a medida que más celebridades crean cuentas en la plataforma, más fanáticos usan la plataforma para seguirlos. Aquí están actualmente las 15 actrices coreanas más seguidas en Instagram. 15 Yuri The Girl's Generation, seguidores 5,5 millones, 14 Sojun The Girl's Generation, seguidores 6,0 millones, 13 Kim Ji-Woon, seguidores 6,3 millones, 12 Sojun The Girl's Generation, seguidores 6,6 millones, 11 Munga Jung, seguidores 6,7 millones, 10 Par Min Jung, seguidores 8,4 millones, 9,9 Crystal Def X, seguidores 9,5 millones, 8 Kim So-Hyung, seguidores 11,3 millones, 7 Joy The Red Velvet, seguidores 11,4 millones, 6 Song Hye Kyo, seguidores 11,5 millones, 5 Par Shin-G, seguidores 11,7 millones, 4 Yuna The Girl's Generation, seguidores 12,3 millones, 3 Lee Seung-kyung, seguidores 12,5 millones, 2 By Suzy, seguidores 15,9 millones, 1 Ayu, seguidores 20,9 millones.